No puedo creerlo, no puedo. Se fueron juntos y el proyecto qué, Tariki entra solo a gritar, en medio de nuestra junta. Juno, ¿sabes qué? Los jefes a veces también se molestan. Rana, él es el jefe, pero estaba muy alterado esta vez. ¿Alguien lo había visto así antes? Aunque lo que decía el señor Tarik lo deberíamos considerar, ya que no todo estaba tan mal. Sí, está bien. Tarik piensa que este proyecto debería hacerse de otra forma, y que deberíamos utilizar una agencia profesional. Yo lo que creo es que él no debe opinar. Y si consideramos también en buscar a una profesional experimentada como modelo para nuestra campaña, creo... Rana, por favor, eso no le corresponde. El director es Keren, ¿verdad? Él escogerá la modelo, no nosotros. Él decidirá. En esta situación, alguien ajeno al proyecto, aunque sea el segundo jefe de la compañía, no puede venir así y querer tomar decisiones. Eso no. Keren será quien las tome. Así es. Comprende. Y así será. Está bien. Ya entendí. Pero no me malinterpretes. Es que, mira, yo evalué al señor Tarik como una persona profesional y experimentada, con otro punto de vista. Con respecto a usar el IF, opino que está bien. Para la marca y la publicidad, debe ser algo nuevo también. La usaremos para los catálogos que saldrán. Un rostro nuevo le va a dar un impulso a todo eso, es verdad. Así llamará la atención de la gente y los atraerá. Va a beneficiar mucho. Señor Junus. Señor Junus, ¿está bien? No. No estoy bien. ¿Quiere algo de beber? No. No quiero virse. ¿Y tú no deseas tomar agua, mi amor? No. ¿Estás triste? ¿Por qué? ¿Qué te acabo de decir? Habíamos quedado que no te ibas a poner así. Ya no pongas esa cara de tristeza. Ya no puedo más. Voy a irme. Estoy desesperado. Mejor me voy. ¿A dónde? No sé. Pero no puedo estar aquí sin trabajar. Alto, Junus. Espera. Por favor, no me lo tomes a mal. Pero, mira, ellos deben solucionar esto. Ya que... Tienen que hacer lo que se necesita para que todo pueda salir bien. Es lo que pienso. Bien. De acuerdo. No voy a rendirme. El proyecto continuará, así como también la campaña de publicidad. Si quieren, cambia de parecer. Haré hasta lo imposible para convencerlo otra vez. No. 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 Gracias por ver el video